Y primeramente gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar reunidos, toda la familia. Es una alegría verlos a nuestros sobrinos. Vivimos con padres, con madres, amigos, papitos y mamitas. Papitos, no, mamitas. Gracias. Y oficialmente el día miércoles es el cumpleaños de Rosario. Pero como es en media semana, estamos cumpliendo uno de sus deseos de tener a toda su familia en la comida. Todos los que han sido parte de su crecimiento desde que llevamos a este país. La han visto ofrecer a ella. Ya pasaron... ¿Cuántos años? 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 21 años hijita es una edad que muchos de nosotros deseamos tener alguna vez. Pero 21 años también significa mucha responsabilidad. Ya no eres. Eres una lucha, o sea... Y es... Y es una alegría, Isaac, que en todo este tiempo nos ha dado mucha satisfacción. Espero que esta celebración sea de tu agrado. Que siempre te ha gustado compartir con mis primos, compartir con las personas que te han visto a tu vez. Y aquí estamos cumpliendo tu deseo. Como no hay muchas felicidades, gracias a todos por venir nuevamente. Y ayúdame a brindar por los 21 años de los años.